Multimedia Michoacán ¿Quién es Marta Lilia? Pues Marta Lilia es una mujer de profesión ingeniera agrónoma, una mujer que soy de trabajo territorial, toda mi vida me he dedicado a la gestión social, soy actualmente presidenta de una organización que se llama DIMAC, Desarrollo Integral de la Mujer Michoacana, que se integró como con dos mil mujeres y ahorita tenemos un padrón de más de 20 mil a nivel estado. Esta organización ha crecido gracias a que trabajamos con honestidad y con realidades hacia las mujeres y eso nos ha dado la credibilidad de que la gente siga creyendo en nosotros. Marta Lilia en este distrito ha bajado muchos recursos en el tema de proyectos productivos para generar empleo principalmente a las mujeres y al medio rural, debo decirlo. Y pues ahora estoy aquí como su candidata, candidata a esta diputación, porque pues quiero seguir, quiero ahora estar donde pueda ser la voz de la gente que no tiene la voz ahí en la Cámara de Diputados. Multimedia Michoacán Multimedia Michoacán